Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegacera. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Soy Jessy López, les saludo con muchísimo gusto y saludo con mucho gusto también a nuestros buenos amigos de Radio Sonido Pegaso, agradeciendo su apoyo siempre, siempre. Mis mejores deseos para todos, que la pasen bonita, que se sigan cuidando y que muy pronto, muy pronto, nos veremos. Saludos con mucho cariño. Un abrazo. Radio Sonido Pegaso, Jessy López.